¡Todo listo! ¡Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos! La barca lista para zarpar, doctor Alfonso Morales, rudos, de etiqueta dorada nuevamente. El único rudo que conozco de etiqueta dorada que este escenario lo llenó, fue el inmenso pánico, gusano de seda, estos difícilmente tienen orito del chocolate en las espinillas. Le sobra, doctor. Fíjate que, doctor Alfonso Morales, es muy cierto lo de Juan Manuel Mar Medina, pánico, él llenó esta plaza de la arena coliseó, como se dice, de bote en bote, en una lucha de cabellera contra cabellera. Y aquí tenemos lamentablemente ya el arribo de este Speedy González Magadal. Así es, el Speedy González, el enviado especial al cuadro de batalla de 6x6, el hombre que da las instrucciones en álgebra 8. Aquí tienen ustedes, amables amigos, no quiere nada Lagarde. Aquí tienen ustedes, amables amigos de Televisa, el arranque de esta confrontación. Mira, Mogur, acabado. El gladiador nunca dio color. Y el Lagarde está equivocado, Magadán. Estás hablando de los mismos personajes que están en el cuadro de batalla. Se me hace que te estás pasando, doctor. Cálmate, hasta para esa canción, ven nada más a Tajiri. Este gran gladiador que es el amo y el señor del Shabu Shabu, usano de seda. Sí, nos hace recordar a un luchador japonés, hace algún tiempo aquí en la empresa americana de lucha libre, a Saturo Sayama. Cómo manejaba las piernas ese luchador. Ahora Tajiri lo está tratando de emular. Leonardo Magadán. Takeshi Tajiri ahí está en el cuadro de batalla de 6x6. Oriental del asiento. Takeshi, nada que Takeshi. Es su primer nombre, doctor. Nada de eso. Es Takoshi. Ah, Takoshi. Ah, bueno, pero en japonés se pronuncia Takeshi, doctor. Pero es que viene de Tako Magadán. No, 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 al contrario. Es un nombre muy bonito ahí en Japón. Muy característico, muy típico, muy peculiar de esa región, doctor. Pero ya descubrimos, amables amigos, que los rudos. Aquí tienen ustedes a este Lagarde. Ya verdaderamente repetitivo. No, doctor, ¿cómo va a ser repetitivo si su maestro es justamente pánico? Bueno, es lo único bueno que tiene. Y aquí tienen ustedes a Lagarde que no ha dado el to de pecho. Mientras siguen el bando de los rudos, no va a dar una a este. Para que veas el nombre que lleva ese cien de lustre, de prosapia, de abolengo y de distinción. ¿Y qué me dices de estos movimientos, doctor? Movimientos de lujo. Moviéndose con sincronía. Moviéndose con estética, con belleza. Ardimaña del Montonero. Aquí viene el gladiador a tus órdenes, doctor. ¡Gustano de seda! Pues esos movimientos de muslazos nos hizo recordar a Rodolfo Galindo Ramírez, que se le conoce como el Cabernario Galindo. Él los hacía muy famosos. Les pegaba fuertemente con el muslo en el plexo solar y les sacaba toda la condición física. Dijiste muslazos, ¿verdad? Muslazos. Ah, muy bien. Sí, así es, doctor Alfonso Morales. Estos son movimientos característicos de Karlof Lagarde. Un hombre que conoce los secretos de las artes del goch, doctor. Son movimientos de incapacidad, Magadán. ¿Incapacidad? Ven, nada más dos contra uno, Magadán. ¿Por qué no me haces caso? Lo que habla de la solidaridad que tienen estos durísimos de siete suelas. Nunca dejan a su compañero solo. Todo lo contrario sucede con los estetas. Los rudísimos nuevamente en el cuadro de batalla. Tres contra uno. El gladiador a escena. Vean nada más. Los movimientos a manera de aflojar al rival. Lo vieron muy tenso y después el azo al cuello. Trotando en el cuadro de batalla, doctor. Y vean nada más cómo va aquí este auténtico ruda surcomendante de la PB. Sometiendo de esta manera a Astro Junior que hoy brilla como el dios Febo. Es un gladiador de 24 kilates. Con los rudos estaba en el anonimato. Te concedo razón, doctor. Pero con estos rudísimos de siete suelas no ha lucido absolutamente nada. El codazo que prospera por parte de Carlos Lagarde. La presa de muñeca. Los movimientos. Empieza el concierto de la rudeza. Empieza la sinfonía de estos hombres. Que son verdaderos héroes en el cuadro de batalla, doctor. Son héroes de la penumbra cuando van sobre este nipón. Recuerdas a Mishima Ota, Gusano. Mishima Ota, doctor Alfonso Morales. Qué tiempo aquellos cuando gladeaba fuertemente. Y sobre todo los machetazos que eran muy fuertes sobre los luchadores mexicanos. Y aquí lo tienes, Magadán. Aquí viene Takeshi Tayiri. Los movimientos. Mostrando que tiene elasticidad. Mogur se lanza talla. Se le van las cabras. Lo enganchan de esta manera. Javier Gusano de Seda. Esto está caliente. Realmente los movimientos. Y vean ustedes esta patada sobre la parte de la mandíbula. Le pegó en el mentón. Y de inmediato Mogur. Jesús Flores Pantoja se va del cuadrilátero. Porque sabía perfectamente que si se quedaba Leo. Podía recibir más golpes. Y aquí lo tienes Javier. Aquí está. Tayiri. Mogur ya no quiere queso sino salir de la ratonera. Es artimaña simplemente. No le tiene miedo, doctor. Así es. Mientras tanto la presencia de Caterine Dened. Aquí cerca de la cabina. Bellísima. Aquí nos vamos rápidamente con este caso olímpico. Que le dedica hoy la lucha a su tío. Luibardo. Olímpico escena. Vean nada más esta llave. Es un poema en movimiento. Se rinde finalmente Carlos Lagarde. El mortal pecho con pecho. Espaldas planas. Conto inminente. Uno, dos, tres segundos. Doctor. Baja los pies. Enorme, 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 talliri. Baja los pies, doctor. Está infladísimo. No pasó nada, doctor. Sigo reteniendo líquidos, Magadán. Necesito piña como diurético. O Jamaica. O Jamaica. Vean nada más. Estos que son los invitados estelares el día de hoy. No da crédito a D. Así es, doctor. El movimiento que nos hace recordar al chamaco balaguez con la creación de la balagueza. Rápidamente el tope hacia atrás que también nos hizo recordar a Alejandro Cruz Black Shadow. El tope de Astro Ray Jr. Aquí otro ángulo de la repetición. Cómo les merma primeramente sobre el abdomen para bajarlo. Y detenerlo de esta manera. Apresarlo así para sacarle la rendición. Y Astro Ray Jr. El movimiento de tope hacia atrás. Volado. Bien hecho porque la cabeza de Astro Ray Jr. Le dio en la parte de la mandíbula al hijo del gladiador. Para ponerle hombros lona. Y los luchadores técnicos están llevando esta primera caída a Leobardo Magadán. En Galavisión, miércoles de fútbol mexicano. A las 8.50 este 5.50 Pacífico. De Caxa se enfrenta a Toluca. Además el partido entre la UADG contra Guadalajara. Todo este miércoles y por Galavisión, la casa del fútbol mexicano. Sí, por favor. ¡Spanish! Oye, ¿tú desde cuándo hablas inglés? Estoy llamando por cobrar y marqué el cero. El cero es complicado. Usa Collect en español y listo. Te hablan en español. Y te ahorras mucho dinero. ¡Marca! Ahorra fácilmente con Collect en español. ¡Hola, mami! Todavía sigo en llena con los temerarios. El cambio se refleja por fuera y por dentro. Como en el totalmente nuevo y rediseñado Toyota Camry del 97. Con una serie de cambios que ahora lo hacen mejor que nunca. Aún más suave y silencioso. Con doble bolsa de aire y una cabina de pasajero reforzada para más seguridad. El nuevo Camry. Mejor que nunca. Siéntelo. Toyota. Calidad que te mueve. A la larga siempre es bueno usar pilas Energizer. Porque su energía sigue y sigue y sigue. Comience la semana con alegría, música y los mejores artistas. Solo Galavisión le trae un derroche de sus estrellas favoritas. Este y todos los martes en en vivo edición especial a las 9 de la noche de 6 pacífico. Duelo de rudos contra técnicos, Javier. Ocarina que suena. Héroes contra antihéroes, doctor Alfonso. Los antihéroes son los rudos amables amigos de Televisión. Arrancando. Que son los que finalmente se llevan los aplausos, doctor. Saludos hasta... ¿A qué estado te corresponde el día de hoy, Magadal? El estado de México, doctor. Sacazonapan. Ecatepec. El estado de Hidalgo, gusano de seda. Así es, doctor Alfonso Morales. Y el estado de Chihuahua también. Así es. Y vean nada más aquí. ¡Ay! Ya te había visto, Luis Cabrera y Olé. Con razón no le ha hecho ningún acercamiento al gladiador. Al brazo izquierdo. Pero así trae. Su emblema le fiché, Magadal. Le fiché. Juan fiché, doctor. Ese color es naranja. ¡Naranjas, Magadal! ¡Naranjas, Magadal! Insiste, doctor. Ese color no es rosa. Cuando estamos viendo que el Espini González estuvo a punto de sucumbir. Estuvo a punto de ser enterrado por la embestida de su muchacho. Ahora que hablas de naranjas, la gran Paquita Macías, compositora de grandes vuelos. Ella le dedicó una canción a la naranjera. Sí. Y aquí tienen ustedes. Ya no quieren nada los rudos. Para eso me gustaban, Magadal. Lo único que quieren es ganar esta batalla. Lazo al cuello como verdadero cowboy en las estepas. No tienen con qué. ¿Cómo que no tienen con qué, doctor? No tienen con qué, Magadal. A las pruebas nos remitimos, doctor Alfonso Morales. Ahí te va eso. Las patadas de Carlos Lagarde. Cae de manera sensacional. Nuevamente lo recibe de manera estética. Y sale del cuadro de batalla. Porque ya se quiere ir. Mientras tanto aquí vámonos con este caso olímpico. Vámonos con el internacional Tajiri de las importaciones de la empresa mexicana de lucha libre. Gusano de seda de gran relevancia. Así es, doctor. Ya que este pique se está fraguando entre Mogur y Tajiri. Que anteriormente, cuando Tajiri estaba en México, hubo una lucha en mano a mano entre Tajiri y Mogur. Y Mogur la emprendió fuertemente. Y ahora sigue para tratar de sacarle el líquido vital. El líquido rojo, oleón. Así es, mi querido. Javier Gusano de seda Llanes. Los rudísimos de siete suela escena. Es Mogur el hombre que está dando cuenta de Tajiri. Del oriental, del japonés. Si usted le está poniendo el limoncito y la salsa al consomé. No se manche de salsa, doctor Alfonso Morales. Porque se le puede subir. Hemos escuchado la onda, la oda. La oda, la salsa de Leobardo Magadán. Y su acostumbrado poema dominical. Y los taquitos dorados de barbacoa que no deben de faltar en este domingo. ¡Ay, ay, 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 ay! Y que truene en el momento del chasquido. Así es, doctor. Aquí están los rudísimos de siete suelas. Mostrando poderío. Mostrando lo que tienen. Astro Ray Jr. Adiós. Olímpico. Goodbye, my friend. Y aquí están los rudísimos en concierto. Ha terminado esta segunda caída prácticamente. 3.14.16. Les dieron pico radio al cuadrado, doctor Alfonso Morales. Les dieron pinacatas por nuestro cuadrado, Magadán. Pinacatas puros que son harto nutritivo. Así es, doctor. Ya que los luchadores rudos se fueron al abordaje. Sobre todo este Jesús Flores Pantoja, que es Mogur. Le emprendió contra Tayiri. Y rápidamente lo sangró de la frente con esos golpes de nudillo. Que a la hora de golpear la frente, el luchador hace una especie de giro con su puño. Para tratar de abrir la frente. Así es lo que hizo Mogur. Jesús Flores Pantoja para ir mermando primeramente a Tayiri. Y después el gladiador, el hijo de Luis Ramírez Romero. Le emprendió contra Astro Ray Jr. Y Carlos Lagarde ante el sobrino, el Olímpico. Aquí tenemos a la distinguida clientela, a los fanáticos que nunca faltan. Ahí el movimiento de Mogur aplicado perfectamente para llevarlo al toque de espalda. Hombros lona. Viene el conteo del referee. El güero, el güero rangel. Para decretar la rendición de Tayiri. Y seguían los movimientos. Cómo tiene la cara ya Tayiri de los golpes. Los golpanazos tan fuertes que le ha propinado este luchador de Guadalajara, Jalisco. De la barca Jalisco. Propiamente para que viniera el toque de espalda. Bien hecho porque no deja mover el cuerpo. Le detiene con su propio cuerpo para ya no moverse. Leo y los rudos. ¿Estás contento? Han emparejado la acción. Es normal mi querido Javier Cusano de Seda. Ya en su camina que suena. Inicio de hostilidades. Toda la carne está en el azador. Hasta acá huele el doctor Alfonso Morales. Pues vaya que si se te ha agudizado el olfato va a ganar. Porque lo que huele es a puro azufre. Tercera caída. Ahí están los rudos. Los hombres que siempre dominan. Los hombres que siempre ponen la sal y la pimienta. En este cuadro de batalla. El anafre está caliente. Bufa que bufa. Mientras Tajiri está sufriendo las consecuencias de estas acciones. Y vámonos a esto que es el arranque de la tercera, tercera, tercera caída. Sigue este hijo del gladiador sometiendo y masacrando. A este que es el extraordinario Astro Junior. Un hombre que también, amables amigos de Tereviz, estuvo en el imperio del sol. Un naciente, pero este es el arribo de los felones. Es una manera sorprendente Leobardo Magdal. Sorprendente a todas luces, doctor Alfonso Morales. Los rudísimos de siete suelas todavía manifestando su valía. Manifestando su clase mientras que el olímpico sale del cuadro de batalla. Este es Tajiri. Así lo tienen. Bañado en sangre. Porque los rudísimos de siete suelas, doce, andan por las ramas. Artimaña del montonero, tres contra uno. Los estetas llegan. Empiezan a despertar. Y se alba la campana, doctor. Así es, es el regreso, amables amigos de la verdad. El regreso de la ley. La gente se las entrega ya a Tajiri. Sobre Bogur Olímpico. Sobre un elemento que está verdaderamente liquidado. Lagarde quedó fuera. Vea nada más y la gente le dice otro. Va por el hijo del gladiador. Que está en malas condiciones. Tajiri saca fuerzas de la nada. Parecía aniquilado. Parecía acabado. Sin embargo, ahí lo tienen. Luchando frente a frente. Face to face. Los referees resultan insuficientes, doctor. Atención, atención. De Boston piden tu intervención. En el idioma de Shakespeare. Para que sirvas de intérprete. En la próxima cumbre de los presidentes, Magadá. Oh, sure, doc. Perfectamente amables amigos de Televisa. Para que vean que los rudos también son políglotas. Magadán habla 17 idiomas. Salvadoreño, costarricense, guatemalteco, peruano, venezolano, colombiano, entre otros. Y por si fuera poco el Spanglish. Cuando yo remember. Perfecto y maravilloso gusano de seda. Los movimientos de los luchadores rudos están mermando prácticamente. Pero aquí una falla garrafal de Tajiri no levantó a su compañero para poder realizar el movimiento. En el tapiz está Carlos Lagarde. Es un figurón. Los atrenden con esas patadas con buena manufactura. Llega el rudísimo de siete suelas. Es Mogur. Falla. Se le van las cabras. Y lo alcanza el olímpico. A la una, a las dos. Dos de suicidio, doctor. Enorme, enorme lance de este extraordinario Astro Junior. Vámonos con un novato. Vámonos con un veterano. De la forma como lo está llevando. Esto no lo habíamos visto, pero Magadán y gusano de seda. Pura clase. Qué bonito movimiento. Lo engarzó perfectamente como si fuera un toque de espalda. Pero luego lo gira para aplicarle la creación de Emilio Charles. El angelito para sacarle la rendición al capitán del bando de los rudos. Que es el hijo del gladiador. Y Tayiri hizo un movimiento increíble. Un mortal hacia atrás. Lo mismo que Astro Rey Junior. Como anteriormente habíamos dicho. Nos hizo recordar con ese tope suicida tan fuerte. Nos hizo recordar a Beto González Cruz. El solitario, doctor. Alfonso Morales. Así es, Magadán. Qué hermoso angelito. Ya, ya, doctor. Ya. Es una maniobra. Ya pasó, ya pasó. Sensacional. Ya deja de hacer puchero. Al toquilataje. Ve nada más a los nipones. Y un tondo que no es así, pero más o menos. Qué bárbaro, doctor. Cuando estamos viendo el cuadro por cuadro. Recreación. Gusano de Seda. Qué bonito movimiento. De veras. Excepcional. Este tope suicida sobre Carlos Lagarde. Que fue a dar hasta la quinta fila. Y el movimiento. Aprecia usted cómo lo engancha. Lo gira. Lo rueda. Ahí lo vuelve a rodar hacia su espalda para cargarlo de esa manera con el angelito. Y el güero Rangel y el profesor Rizadito Ruiz decretan la rendición. Y los técnicos se han llevado esta victoria. Señoras y señores. Victoria espectacular. Ya, 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 doctor. Que no pasó nada. No pasó nada. Fue gris. Desde la Colisea, Magadán. Si es emoción, si es espectacularidad, es Televisa.